¡Suscríbete al canal! 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 Time up Bueno, chica mala A ver qué pasa Nada, tú no eres una chica mala Uno, fuera Buu 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 Nada, no sé si le estoy dando un punto Que fuera Nada, tú no eres Nada, ni me apuntes, tú no eres una chica Fuera, tipo, yo sí Yo sí que soy una chica Baila, yepa Cruza los brazos Point Y cáncer Wave Cher No he hecho nada de eso, no apuntar y cruzar los brazos Ay, qué bien Me gusta Me gusta, me gusta Hombre, yo por ser chica Solo por ser chica tendría que Que sacar algunos cuantos puntos, eh Me gusta, me gusta Se lo ha trabajado un poco más ¡Oh! Somos cinco Lo he conseguido, sí o sí ¡Segundo! ¡He quedado! ¡Ese era muy difícil! ¡El peor concurso he ganado! Bien, y ya tengo mi casco del monstruo de cartón Ya tengo todos los objetos del evento Y por fin ya me los puedo equipar Y así es como se consiguen todos Vaya menuda tela Bueno, espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente evento Y en cómo conseguir objetos Salud y salud Y adiós Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!